Hola, ahorita no estoy disponible, por favor deja el mensaje Hey chiquitita, te extraño Ando muriendo si no tengo tus llamadas En mi teléfono, tu voz tan amélico No me arrepiento cuando te digo lo que siento Mi nena, mi reina Tu hermosa pie de seda Mi nena, mi reina Eres una niña especial Tus labios me matan Cuando me besan te quiero más Quiero estar contigo por la eternidad La neta pienso en ti Te quiero hacer feliz Porque tú me haces sentir Como el amor necesita sentirte Miras también Cuando sonríes no llueve Déjame enseñarte como beber No puedo beberse en té Mi nena, mi reina Tu hermosa piel de seda Mi nena, mi reina Eres una niña especial La mujer de mis sueños 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 ¡Gracias!